Farmeco 2 403 23 41 095 854 532 www.farmeco.com.uy La babuña F plus es un producto que lo elaboramos ya en Farmeco hace 15 años, tenemos mucha experiencia con él y tiene un importante efecto hipoglucemiante, o sea que es capaz de controlar los niveles de azúcar en sangre de las personas diabéticas. Está hecho con la babuña Forficata, que es el nombre científico de la popular pata de vaca, ese árbol que todos conocemos. Además otros productos naturales, por supuesto, como es el sarantiblanco, o sea que la babuña Forficata más el sarantiblanco hacen lo que es la babuña F plus de Farmeco. Un producto natural, no tiene contraindicación alguna, no tiene efecto secundario alguno, es compatible con los tratamientos convencionales que el paciente esté realizando. Lo que sí siempre pedimos es que quien vaya a comenzar con el tratamiento, consulte a su médico tratante. Entonces trabajando en forma conjunta del médico tratante y los médicos de nuestro laboratorio, podemos tener un tratamiento como abuña F plus, un tratamiento seguro, pueden hacerlo con total tranquilidad, que se va a lograr bajar los niveles de azúcar en sangre, controlar la diabetes, con un producto totalmente natural y sin contraindicación alguna. ¡Gracias!